La Constitución de 1917 es un documento que desde su creación hasta la actualidad rige las normas, derechos y obligaciones de la sociedad. Cada uno de los artículos que lo componen está manejado bajo los principios de libertad, justicia y el deber. Dentro de los decretos que maneja, uno de los más importantes para el orden legal, administrativo y político de los municipios es el de constituir un bando de policía y buen gobierno que contemple el bienestar de la ciudadanía. De esta manera, el pasado 5 de febrero el H. Ayuntamiento de Malinalco cumplió con su deber al hacer público tan importante escrito. Las reformas hechas por la administración dirigida por el presidente Gerardo Valdemar Chaqueco fueron las siguientes. Unas modificaciones que se le hicieron al bando municipal precisamente van fundamentadas en el tema ambiental, cómo cuidar nuestro entorno alcológico ya que contamos con un municipio naturalmente bellísimo. Se hicieron unas modificaciones de acuerdo a la imagen urbana de nuestro municipio con el simple compromiso de que nuestro Malinalco pueda ser un pueblo mágico. Además de la publicación de bandos, se hizo entrega de equipo y vehículos policíacos, con el fin de asegurar el orden de Malinalco. Otro hecho importante que se realizó en dicho evento fue la toma de protesta de los nuevos delegados, representantes de las comunidades del municipio. Y solamente trabajando de la mano con ellos, pues vamos a poder brindar las condiciones óptimas de vida que requieren todos y cada uno de los ciudadanos malinalquenses. Finalmente, el presidente refrendó su compromiso con la entidad, dando un discurso de unión, progreso y fraternidad entre todos los habitantes de Malinalco. Para TV Urbana Noticias, Daniela Hinojosa Arago.